La forma de transformador es que el voltaje primario que entra por aquí el partido de voltaje secundario es igual al número de espigas primarios hasta el número de espigas secundarios, lo que hace el transformador es transforma una corriente de una V en otra V, ¿para qué sirve? pues el transformador de mi portátil que va de 220V a 19V sirve para cambiar el voltaje para que no entre 220V y se caiga el voltaje cada aparato tiene un voltaje predeterminado, entonces tienes que trabajar en esa voltaje que tienes uno en otro, si trabaja en otro se lo caiga ¿en qué número de espigas hay que poner? el problema que yo he hecho, primero habría que despegar de aquí que es los dos polúmetros de lado, que sirve para calcular el voltaje de esa línea el voltaje de esa línea que era, tenéis la fórmula y me la podéis decir tenéis la fórmula porque la vais a comprar Vp por ns ¿como? Vp Vp por ns y ves? me gusta lo voy a poner así así me gusta más me gusta más porque sería aquí que la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada o el voltaje secundario y el primero es la división entre el número del pila de salida y el número del pila de entrada en el problema que cuesta, ¿como era el problema? Un transformador con 10 espiras, en las primeras primeras y veis 20 espirales. Bueno, como he tenido el enunciado ya, a ver cuantos tienen. Cuantas espiras tienen las primeras? En las primeras 10. Bien, en las secundarias? 20. 20. Entonces que relación hay entre las dos? NS entre NP, ¿cuánto daño? 1. 2. 2. ¿Eso que quiere decir? ¿Cuánto va a ser mortal en la secundaria? Número de bobina, la secundaria es 20. 10. El voltaje de la primaria, ¿cuál es? Te lo damos. 50. 9. 10. No te dan la voltaje de la primaria. Aquí. Si aplicamos el voltaje de la primaria. Vale. Si aplicamos la voltaje de la primaria, ¿cuánto daño? 100. ¿Cuánto es 20 entre 10? Salud. 2. 2. 2 por 50. Y aquí. La relación que hay entre la entrada y la salida son. Es el doble. Multiplica por 2. ¿Por qué? Porque aquí hay 20 espiras y aquí hay 10. Como aquí hay el doble de espiras de aquí, aquí hay el doble de voltaje de aquí. Uhhh. Es complicado. No hay nada. Tienen que copiar. No, yo no sé. Yo no sé. Estamos juntos de otra manera. El 20 entre 10. Yo lo iba haciendo. Esto lo he hecho para que veáis la relación que hay entre las. No sé. Entre la primera y la secundaria. El 20 entre 10. Se muestra de 2 por 50. Aquí lo he hecho de una vez. Le he hecho para que veáis la relación que hay. Que aumenta el voltaje. A ver, vamos. No sé. Vamos. 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 Ya, me voy a hacer 20 más. Sí, sí.